Si al sentir que te perdía, si al saber que te perdía, ¿cómo te dejé partir? Si al partir tú te llevabas, besa mi arma, echa mi brazo, y a mí nada me dejaste para no sufrir así. Y hoy que el tiempo ya ha pasado, y que solo me ha dejado, amarguras y dolor, yo quisiera verte un día, y tan solo encontrarte, como vivo desde entonces, con tu sueño y sin amor. Solo, espantosamente solo, apurando en la copa de la vida, el sin sabor, pena de arrastrar esta condena, que me mata y que me llena, este triste corazón. Son frío, de sentir adentro, en miyo, primavera, perdida, así que ya no volverá, miedo de saber que solo quedó, un día nuestro que se fueron, y que no retornarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!